Solo tú, bajo el cielo Me recuerdas que la vida es solo un juego ¿Qué más da el mundo entero? Si el amor es nuestro amigo más sincero Eres la única razón que encontró mi corazón Solo tú, esta mañana Me das luz para encender un día más Solo tú, frente a frente Siempre solos aunque estemos con la gente Entre ellos nos movemos Les hablamos aunque no nos entendemos Nos saludan al pasar Como el sol saluda al mar Solo tú, esta tarde Me das luz para encender un día más ¡Suscríbete al canal! Solo tú, a mi lado Haces bello lo peor de mi pasado Solo tú, sabes darme Cosas nuevas solamente con mirarme Nunca estuve tan feliz como ahora junto a ti Solo tú, solo tú, noche a noche Me das luz para encender un día más Y진te por la nieve más ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.